Pues sí, yo cuando veía a un coach me iba corriendo. Un coach, un coach. Si en una sesión esperas que te motive en plan venga tú puedes, debes hacer esto, podré estar en ti, no va por ahí la cosa. Eso es como un chute de azúcar y luego todo sigue igual. No funciona así. Si no controlas lo que comes, los impulsos de la mala leche, te pegas a tracones de comida, quieres hacer deporte y acabas no haciéndolo y llevas así meses. Sí, yo qué sé. Es que me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado. Y muchas cosas más no mires en tu interior. Ahí no hay nada que te vaya a solucionar esto. ¿Y qué hago entonces? Mira mis reseñas, mis resúmenes de sesiones reales. Si todavía no confías en que te sea útil, pues me escribes. Gracias. 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 Gracias.